Los vecinos de Cotobrus piden a las autoridades del cantón tener un lugar digno donde puedan recrearse, donde se pueda practicar deporte, donde puedan los niños andar en bicicleta, salir y compartir en familia, donde muchos jóvenes también puedan practicar diferentes disciplinas, ya que el único lugar en el cantón para estas actividades es el campo de aterrizaje. Este miércoles recibieron la mala noticia de que este lugar será cerrado y estará prohibido su ingreso, además de la disposición de sancionar a las personas que no cumplan con esta medida. Además, los vecinos hacen referencia al estado del mismo y sus condiciones no son las mejores. Además, su función, que es el recibimiento de avionetas, el número de avionetas al año es muy bajo. Los cotobruceños hacen un llamado a las autoridades a tomar en cuenta el proyecto que les permita acondicionar un lugar donde sea para la recreación de las familias, deportistas y habitantes en general del cantón. Incluso alegan que hay una finca en Santa Clara que está en abandono y se podría utilizar para este fin. Este lugar era la única opción que muchos tenían para hacer sus ejercicios y usarlo como una alternativa para mejorar la salud.